¿Qué es lo que hará el gobierno ecuatoriano de Daniel Novoa si México le otorga el asilo a Jorge Glass? Bueno, eso es lo que vamos a ver, amigos, en esta nota. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Nueva Breaking News. Sí, señores, como ustedes saben, el día de hoy ya el gobierno, perdón, Jorge Glass anunció que oficialmente hizo un pedido formal ya para un asilo político para México, ¿no? Porque México le dé un asilo político ya que se considera un perseguido por la justicia ecuatoriana. La Fiscalía también ha hecho un sinnúmero de menciones, de pronunciaciones, diciendo que esto es una situación que va a quedar en la impunidad y asesivamente. Lo que nos gustaría saber de parte de la Fiscalía, como la situación de Pandora Papers, New Papers, del caso Danubio, todo eso que la ciudadanía tanto también reclama, eso no será también que se está quedando en la impunidad, ¿no? Porque al parecer las funciones de Diana Salazar, el único aspecto y tratamiento que ha tenido durante su administración ha sido enfocarse directamente en los exmandatarios o exadministradores del gobierno de Rafael Correa. El gobierno ecuatoriano también ante esto ya se ha pronunciado por una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México al expresidente Jorge Glass, el cual gobernó desde el 2013 al 2018 y considera, así le dice directamente, considera lícita esta medida, perdón, considera que no será lícita esta medida. O sea, de por sí le están diciendo, si va a haber un asilo político para Jorge Glass, esto no es legal, esto no está bien, ¿ok? Bueno, en un comunicado apuntó de que informó de su posición a la embajada Raquel Seur, quien fue convocada a la Cancillería Glass está en calidad de huésped de la Embajada de México en Quito, donde ingresó el pasado fin de semana en momentos en que la Fiscalía requería su presencia en unas investigaciones en el marco del caso Reconstrucción. Se añade que ante la presencia de Glass en la misión diplomática mexicana, ha entregado al gobierno de ese país la documentación perteniente proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre la situación judicial. Por lo tanto, México deberá analizarla determinadamente antes, ante el pedido de asilo diplomático con el que lo establece la conversación sobre asilo diplomático de 1954, en la que son parte ambos países, Ecuador y México. Para Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México, en virtud de lo que dispone el artículo 3º de la dicha convención. Ante un posible otorgamiento de asilo diplomático por parte de México, situación en que el Ecuador deploraría la Cancillería, actuará con absoluta firmeza, con base en los altos intereses del Estado. ¿Qué quiere decir eso con absoluta firmeza? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a ir a sacar a la fuerza a Jorge Glass? No creo. Dentro del marco de derecho internacional, en particular en la conversación sobre el asilo diplomático de 1954. Darían la misma opinión si fuera otro político, tal vez de derecha. Aquí tenemos también el comunicado oficial de lo que fue de la Cancillería del Ecuador. Se los vamos también a traer para ustedes, amigos. Donde la Cancillería de Ecuador, un comunicado oficial manifestó que la Cancillería ecuatoriana, ante la presencia del ciudadano Jorge Glass, en la misión diplomática mexicana en calidad de huésped, ha entregado al gobierno de ese país la documentación pertinente proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre la situación judicial del referido ciudadano. México deberá analizarla detenidamente ante el pedido de asilo diplomático, con base en lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que son parte ambos países. Para el Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México. En virtud de lo que dispone el artículo 3 de dicha convención, así se ha informado a la señora embajadora Raquel Sur, quien fue convocada a la Cancillería. Asimismo, las convenciones de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción de 2003 e interamericana contra la corrupción en 1996, en las que Ecuador y México también son parte, tienen por finalidad promover y facilitar y apoyar la cooperación de estados para prevenir, combatir y sancionar la corrupción. Ante un posible otorgamiento de asilo diplomático por parte de México, situación en la que Ecuador deploraría, la Cancillería actuaría con absoluta firmeza, con base en los altos intereses del Estado dentro del marco de derecho internacional, en particular con la Convención sobre Asilo Diplomático en 1954. ¿Qué quiere decir entonces? Que no le darán un salvoconducto para que Glass, en caso de aprobarse el asilo político Glass, pueda ir a México. Lo vemos muy, muy difícil, mientras se encuentre algunos grupos de derecha todavía en el gobierno, como es el de Daniel Novo, en pocas palabras está manifestando el gobierno de que no estarían de acuerdo en otorgarle una salida, se puede decir así pacífica, hacia el estereo, ¿cómo lo van a hacer? Es como que los mismos que lo perciben, le estarían dando la facilidad para que se escape, no tendría sentido, ¿verdad? Pero bueno, se pone todavía, digámoslo, un poco en el aire entonces la situación de Jorge Glass, porque puede ser, y nosotros pensamos que sí podría darse este asilo político, ya que lo han hecho con algunos, con algunos otros miembros de la Revolución Ciudadana, y sí se podría hacer, pero aquí la situación podría Glass caer como fue Lina Duarte, recuerden que ella también estaba en la Embajada de Argentina y en un descuido del gobierno de Lazo, salió, escapó, buscó otro lugar, y después hubo por ahí un enfrentamiento entre Guillermo Lazo y el presidente de Argentina por esta situación, se enemizaron un tiempo y después ya se volvieron a dar un abrazo y todo quedó en el olvido, ¿no? Podría ser por ahí. Las conversaciones de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción 2013 Interamericana, bueno, esto es lo que repetíanos, lo que ya leímos en el comunicado. Muy interesantes estos datos, amigos, como les digo, todavía pueden pasar, ¿no? ¿Quién sabe? Se puede aprovechar estos días de feriado, ¿no? Para, tal vez, mover los hilos y otorgarle a Jorge Glass, incluso la salida también de Jorge Glass de la Embajada y poder irse a México mientras se analiza bien lo que es la situación de sus casos. Porque ahora mismo con Salazar, nosotros pensamos de que esta situación del caso de reconstrucción de Manaví va a pasar, le van a poner otra sentencia y eventualmente, mientras están los jueces también ahí, los mismos del Trujillato, le van a aceptar, le van a poner una sentencia y así, y después le van a sacar otro caso, y otro caso, así sucesivamente. Porque ya incluso habían mencionado en algún momento otras situaciones. Entonces, siempre va a ser favor como que sigamos con Glass, sigamos con Glass, y se va a hacer como una cadena perpetua para el hombre, ¿no? Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario, y que estén teniendo un excelente feriado. Nos vemos en la próxima. Saludos. No se olviden de suscribirse a ustedes. ¡Gracias sobre el video!